Bien, vamos a empezar a desarrollar el proyecto de un modelo basado en la metodología de agentes, y para lo cual ingresamos al software AnyLogic, en el cual vamos a crear el modelo por fases. Ahora vamos a desarrollar la fase número 1, entonces para ello, donde está el botón nuevo, presionamos y vamos a indicar algunos parámetros para crear este modelo. Entonces, básicamente, por ejemplo, voy a ponerle modo a fase 1. Ustedes pueden indicarle algún nombre descriptivo, como por ejemplo modelo de mercado, o modelo de mercado 1, etc. Las unidades que vamos a seleccionar, para este caso, van a ser días, y ponemos finalizar. Esperamos que nuestro software cree la interfaz, ¿no? Y entonces, en este caso, vamos a disponer de algunos elementos para poder trabajar con ellos. ok, ya está avanzando, y vamos a ayudarnos con una herramienta para poder explicar mejor. Entonces, en las dos paletas vamos a tener una organización. De hecho, el archivo del modelo es el que estoy indicando con un punto rojo. Aquí tenemos un primer agente, que es el agente principal, el agente main. Lo tercero, es la configuración del modelo de simulación. Lo cuarto, es la configuración del experimento por default. Lo quinto, es el archivo de la base de datos del modelo. ¿Sí? Esa es la organización, la estructura jerárquica, donde nosotros vamos a reconocer y encontrar algunos elementos. Eso por este lado. En cuanto a la paleta, denominada paleta de herramientas, simplemente pestaña de tipo palet, vamos a tener una organización bastante vasta de herramientas, ¿ya? Normalmente vamos a utilizar la pestaña agentes en este método de orientación a agentes que tenemos. ¿Ya? Entonces, atentos con los elementos que vamos indicando. ¿Ok? Muy bien. Continuemos con la creación de nuestro prototipo. Lo segundo que vamos a hacer es, aquí, como ustedes verán, si cerramos nosotros esta parte, este espacio de trabajo, si lo clausuramos, vamos a dejar de ver en la parte del área de trabajo, lo configurable respecto al agente principal. Eso se vuelve a abrir haciéndole doble clic para llegar al estadio anterior. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a agregar un primer agente. ¿Ok? ¿Cómo hacemos desagregación? Vamos acá, donde dice paleta. En el grupo de herramientas de agentes, vamos a seleccionar agente, este elemento. Y este elemento lo vamos a arrastrar y soltar en esta posición. ¿Ok? Eso, de esta forma. De esa manera. ¿Ya? Una vez que sucede que nosotros insertamos un primer agente dentro de nuestra área de trabajo, inmediatamente nos va a preguntar, en un cuadro de diálogo, qué tipo de agente se va a agregar. Ahora, entonces, vamos a utilizar este primer tipo, población de agentes. ¿Está bien? En el cuadro que nos presenta, donde dice crear un nuevo tipo de agente, y le vamos a poner entonces aquí, consumidor. ¿No es cierto? Y la población de agentes van a ser consumidores. Hecho eso, presionamos el botón siguiente. Y nos pide ahora que le indiquemos qué tipo de objeto gráfico nos va a mostrar dentro de este tipo de agente. Se pueden utilizar las librerías en tres dimensiones, o en dos dimensiones, o ninguna librería gráfica. Para este caso, vamos a utilizar una librería en dos dimensiones, de modo que no tengamos ningún problema con la tarjeta de video. ¿Ya? Y se puede extender, como les digo, utilizar objetos en tres dimensiones, pero es posible que se sobrecargue la tarjeta de video. Entonces, preferible, por ahora, probar con dos dimensiones, y luego, más adelante, una vez que el modelo ya esté funcionando, dar esos retoques finales. ¿Ya? Entonces, cogemos ahí el modelo de 2D, de tipo persona, y ahora ponemos siguiente. Vamos a agregar un primer parámetro a nuestro agente. Ese parámetro se va a llamar efectividad de la publicidad. Para nosotros, P-U-P, efectividad. ¿Ya? P-U-P, efectividad. De esta forma. ¿Ok? Vamos a indicar que es un dato de tipo numérico doble, y luego, aquí, vamos a poner su valor, 0.01. A continuación, vamos a presionar Siguiente, y aquí, vamos a indicar otro parámetro, que queremos que cree el software una población con 5.000 agentes. ¿No? 5.000 agentes. Ese va a ser su número. ¿Ok? Hecho eso, presionamos Siguiente, y ahora vamos a ver, eh... el entorno, ¿no? del agente. Nuestro agente, que estamos creando en este momento, va a tener como entorno el agente del modelo llamado Main. ¿Sí? Va a ser un espacio continuo, de tamaño 500 por 500, y va a tener una plantilla de aplicación, o de aparición de los objetos, de tipo aleatorio. Por eso es que le ponemos Apply Random Layout. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente, para terminar, ponemos Finish, ¿cierto? Y esperamos que el software nos entregue el control del área de trabajo, o nuestro agente de consumidores. ¿Ok? Muy bien. Hecho eso, vamos a darle un clic a nuestro agente de consumidores. ¿Sí? Y a la derecha podemos observar sus principales propiedades. ¿Ok? Sus principales propiedades. Vamos a dar un clic al elemento Main, arriba. ¿Cierto? Y en la ventana propiedades también podemos nosotros observar las propiedades para Main. Muy bien. Ahora, vamos a hacer un clic sobre el objeto de animación y moverlo un poquito a la derecha. ¿No es cierto? Para definir que está visible, ¿no? Que tenga el espacio este de 500, horizontal y 500, vertical. Y esta propiedad que dice dibujar el agente con desplazamiento desde esta posición, ¿no? Vamos a ponerla activa. ¿Está bien? Esta propiedad que dice Draw Agent with Offset to this position. Muy bien. hecho eso, hecho eso, vamos a guardar nuestro agente, procedemos a utilizar este botón llamado el botón Build, ¿no es cierto? Build para construir el modelo, para compilarlo, vamos a decir así. Y ahora vamos a ejecutarlo, pero antes de ejecutarlo damos un clic al archivo principal al archivo principal del modelo y vamos a ver, a ver que él vamos a asegurar en todo caso que él el experimento no se ejecute solo, ¿sí? Entonces revisamos aquí donde dice Simulation Main Simulation Main aquí esta propiedad que dice Skip Experiment Screen and Run Model le vamos a quitar porque si no cuando lo ejecutemos el experimento se va a ejecutar sin que nosotros le demos clic al botón Iniciar. ¿Está bien? Eso digamos no influye en nada del modelo sino que nos va a dar la oportunidad de nosotros decidir cuándo se ejecute el modelo. Muy bien vamos a ejecutar esperamos un momento la primera vez que trabajemos va a demorar un poco y esperar a que el software nos muestre la ventana donde va a bloquear el modelo. Entonces hay que esperar aquí un poco que el software pueda construir esa ventana. Ok ya está entonces esta ventana la tenemos acá y entonces ahora damos un clic a Run ¿no es cierto? y lo que va a suceder es que de pronto van a aparecer un recuadro con los agentes que hemos creado ¿no? En ese espacio de 500 por 500 una población de 5000 agentes ¿ok? Esa es la primera fase crear el grupo de agentes ¿está bien? Ok con eso finalizamos esta primera fase ¿no?